de las notarías sin sustento técnico y traslado de una recién inaugurada hace dos años, indican la importancia política que el gobierno de Iván Duque le ha dado a ese sector oficial, Juliana Ramírez. Mónica, al parecer el aprovechamiento burocrático de las notarías que dan fe pública más que las necesidades del servicio, ha guiado a la creación de esas oficinas de las que se sabe, les produce mucho dinero a sus titulares. Las notarías han sido clave en el gobierno de Iván Duque, al igual que su jefe político, Álvaro Uribe, se han utilizado aparentemente para pagar favores políticos, pues varias se han creado sin el sustento técnico requerido. En octubre de 2019, con el sustento de supuestos estudios, se abrieron dos oficinas de fe pública, la 79 y la 80, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Ambas se alternaban para prestar el servicio 24 horas. Esperamos entonces que los notarios se dediquen a conseguir buenos clientes, para que eso le dé buenos ingresos a la notaría, podamos seguir extendiendo la infraestructura con el apoyo de Opaín y en el aeropuerto. Sin embargo, antes de irse de la casa de Nariño, Duque está dejando mejor ubicados a sus amigos notarios. La notaría 79, ubicada en El Dorado, que es manejada por Jorge Andrés Omeara, quien llegó ahí después de aplazar los pliegos para una contratación transparente durante la ley de garantías, y ese hermano de Luis Camilo Omeara, vinculado con el escándalo de notarías y la guis política durante el gobierno de Uribe, fue trasladada a Suba en el centro comercial Acuarela. Según el decreto 835 de 2022, la notaría de Omeara no estaba recibiendo tantos trámites que le permitiera facturar lo suficiente. En plena época electoral, Noticias 1 también informó que se crearon cuatro notarías nuevas, dos en Huila, en San José de Isnos y Rivera, una en Piamonte, Cauca y otra en el Rosal, Cundinamarca. La entonces jefe de la dirección de planeación de la superintendencia, Marcela Garavito, que se negó a aprobar esas notarías, tuvo que renunciar, pero antes denunció ante la Procuraduría a la superintendente Goethe García por presunto acoso laboral. No estoy en este momento en el cargo de superintendente, notaría registro hasta que Dios y el señor presidente lo permitan. La superintendente García, que está terminando su empalme, próximamente sería nombrada por la procuradora Margarita Cabello. Cuando le preguntamos sobre ello, no negó ni afirmó su próximo cargo. No todos los alimentos están impactados por el precio del dólar, pero casi todos los de la canasta familiar han subido. La Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, le atribuye parte de los altos precios a la especulación. Todo está muy caro, es la frase constante de los colombianos. Si no pagas arriendo, te sacan de la casa, y si pagas el arriendo, no come. No hay como subsistir hoy en día. Y no es para menos. Según el DANE, la inflación está 9,67%, con el agravante de que si usted es pobre, el costo de vida le ha subido 11,30%. Adquirir la canasta básica familiar cada vez se convierte en un reto. Los restaurantes, como los de la Plaza 7 de Agosto en Bogotá, siguen vendiendo los corrientazos a 10,000 pesos, sacrificando sus ganancias. La carne, el pollo, el plátano, la yuca, se han incrementado mucho, las verduras, la leche ha subido mucho, los huevos. Todo está muy caro, las verduras, la yuca, sobre todo las carnes. Por ejemplo, no pude traer la bichuela, estaba a 10,000 pesos la ropa. Situación similar tienen las panaderías, cuyos insumos están por las nubes desde el año pasado. El incremento en los insumos para fabricación de pan ha sido impresionante, entre un 30 y un 100%. Ese costo de elaboración no se le puede pasar directamente al tiente. Para la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, los incrementos se deben a rezagos de los bloqueos por el paro nacional el año pasado, la crisis global de la cadena de suministro, pandemia e invasión de Rusia a Ucrania. Por primera vez, el dólar que en negociación pasó los 4,400 pesos vale más que el euro, razón que varias personas están achacando al incremento de los alimentos, sin embargo, el precio del dólar alto hoy no significa alimentos caros hoy. Ojalá la gente racionalice y el gobierno esté muy encima porque no se pueden presentar brotes de especulación simplemente por la excusa que es que el dólar ha subido. Anualmente la carne ha tenido una variación de 26,96% y según los carniceros, el lomo fino es lo más costoso por estos días, pero ello tiene una explicación distinta. Es por la exportación de ganado, mucha exportación. Sí, se están llevando el ganado acá, economía, no dejan nada para acá. La oferta reducida de carne a nivel nacional por el dinamismo de exportaciones encaricia su precio. Y normalmente la carne de res, que es la que tiene el precio más alto de las proteínas, jala entonces en el mercado el precio de la carne de pollo y de la carne de cerdo. Está la preocupación por el alza de los alimentos, que en lugar de subir aranceles a los insumos agrícolas, el gobierno entrante estaría estudiando bajarlos. Un empleado del INPEC que tuvo que responder como comandante de guardia por la fuga de alias Matamba y que antes había sido separado de su cargo con motivo de la fuga de un preso extraditable. Es el mejor que encontró el INPEC para promoverlo, comandante superior. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, se trata del mayor Fabio Augusto Becerra Vera, quien además de las anteriores anotaciones, fue investigado por la Procuraduría por la contratación de servicios de salud para los penados. El mayor Fabio Augusto Becerra Vera, actual subdirector de vigilancia y custodia del INPEC, en servicio activo desde 1986, fue llamado a ascenso para hacer el comandante superior de la institución el más alto rango dentro de los guardianes en las cárceles del país. En la convocatoria firmada por el coronel José Hernando Medina Bernal, director de la Escuela Penitenciaria, se considera al mayor Becerra como el funcionario que posee una hoja de vida adecuada para asumir tan alto cargo. Deberán presentarse el día 29 de julio de 2022 a las 8 con su respectivo documento de identidad en las instalaciones de la Escuela Penitenciaria Nacional con Uniforme de Gala. Becerra ha sido investigado por presuntas irregularidades durante sus funciones, fue separado del cargo de subdirector de la Picota de Bogotá en 2016 por haber firmado irregularmente la salida del empresario panameño Mayer Misrachi, sobrino político del expresidente Martinelli, e impedir a Migración Colombia que efectuara su extradición. Por circunstancias que están siendo investigadas al interior del INPEC, el señor Misrachi recobró su libertad sin ser puesto a disposición de inmigración Colombia. Al mayor Becerra también le cayó la responsabilidad de entregar los informes ante la Procuraduría y la Fiscalía por la fuga de Álex Matamba el 18 de marzo de este año en la cárcel Apicota de Bogotá. Durante esa inspección de la Procuraduría por la fuga de Matamba, Becerra no tenía conocimiento de cómo sus subalternos omitieron en las minutas la salida del narcoparamilitar del pabellón de alta seguridad. 1 y 28 AM. Nota. A la hora se recibe servicio de guardia externa por el inspector Jiménez sin novedad. La Procuraduría también vinculó a Becerra en una investigación en 2019 por presuntas irregularidades en la contratación de servicios de salud para las personas privadas de la libertad. En medio de la incertidumbre de si se juega o no la liga femenina, muchas futbolistas profesionales aprovechan otro tipo de torneos. Gerson Caucha. Mauricio, gracias a una empresaria, la Copa GBA le da a las jugadoras la oportunidad de mantener su rendimiento futbolístico ante el compromiso de los entes responsables del balompié profesional. El ministro del deporte, Guillermo Herrera, aseguró que sí habrá liga femenina en el segundo semestre, luego de una reunión que sostuvo con el presidente de Di Mayor, Fernando Jaramillo. Lo que dice la Di Mayor es que sí organizarían un torneo con menos equipos, iniciarían con ocho que parecen estar ya fijos y abrirían un proceso para inscripción de unos adicionales. Pese a que Di Mayor no confirma todavía si se realizará el torneo en el segundo semestre, algunos presidentes de los clubes rechazan que se considere hacer el evento. Equidad ratifica nuestro compromiso con la liga femenina, hemos participado en las seis ligas programadas, no podemos respaldar la improvisación de la Di Mayor en la programación de una nueva liga sin equipos ni presupuestos, las mujeres merecen respeto. Mientras se confirma si hay o no liga, futbolistas que han conformado planteles profesionales iniciaron competencia, pero en la Copa GBA, un torneo que le apuesta a promover el fútbol femenino. Es una gran oportunidad para todas acá demostrar y demostrar que están hechas para grandes cosas y que el fútbol femenino debería ser más apoyado aquí en Colombia. Es un espacio muy importante porque a medida de estos encuentros o de este torneo, el fútbol femenino se da a conocer y pues cada día va creciendo más. Es la segunda edición del torneo, para este año hubo menos recursos, pero su organizadora no baja los brazos y deja un mensaje claro para todos los involucrados en el fútbol femenino. La invitación es para que nos unamos todos, empresarios, empresa privada, clubes, Di Mayor, la Federación Colombiana de Fútbol, el IDRE, todos, todos, para que podamos lograr sacar estos proyectos adelante. Mientras estos espacios dan vida al fútbol femenino, desde el IDRED se propone que las futbolistas reciban apoyo económico por parte de los institutos deportivos de cada región y para que ellas no pierdan su condición física, se cree un torneo que no se cruce en el calendario con la liga profesional. El gran problema de que no se juegue la liga del segundo semestre no es únicamente que ellas no puedan jugar, es que ellas quedan sin contrato. Los clubes profesionales les terminan el contrato apenas se acaba la liga. En Colombia se juega la Copa América Femenina y las jugadoras del seleccionado local levantaron sus brazos y no en señal de victoria. Fue en protesta porque rechazan que les quieran cancelar la liga que las formó y hoy las tiene representando a todo un país.